El motor ya ha cogido la temperatura a prácticamente 80 grados, entonces a partir de aquí, vas a ver como hasta las 2700 vueltas no entramos en planeo, ahora vamos en 2700 y el barco va bastante vacío, ahora ya estamos saliendo a planeo. Hay que ir girando y reculando, ya que si mantienes el giro y no contrarrestas, el barco va a hacer un trompo como este. Ahí ha hecho un trompo porque no he reculado, vale?